Con un llamado de la infancia al derecho a la familia, a la salud y a que se respeten sus derechos, hoy fue presentado por parte de Aldeas Infantiles su informe de estudio de la situación de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en México. Esta es la historia. Con un llamado de la infancia a que se ha respetado su derecho a la familia, salud y se han acatado sus derechos, Aldeas Infantiles SOS en México presentó el estudio de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, CRSA, por sus siglas en inglés durante 2023. La organización advirtió que cerca de 53 mil niñas, niños y adolescentes que permanecen en alojamientos de asistencia social en el país están en riesgo de perder el cuidado familiar. El estudio generará conciencia sobre las vulneraciones de los derechos humanos que afectan el desarrollo de la infancia y adolescencia en México. Diana Rosales Espinosa, directora ejecutiva y representante de Aldeas Infantiles SOS en México expresó que las casas hogar, albergues y centros de rehabilitación para personas con adicciones son los alojamientos de asistencia que concentran a más niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años. Uno de cada 20 personas de 15 años o más se autoidentifica como LGBTI+. El 6.9% de la población adolescente ha tenido algún pensamiento suicida a lo largo de su vida. De enero a julio del 2022 se registraron 32 mil 561 niñas, niños y adolescentes que fueron canalizados por alguna autoridad migratoria. Todos conocemos también el difícil proceso que es el tránsito de las niñas migrantes. Rosales resaltó la necesaria disposición de los adultos para escuchar lo que están viviendo aquellos niños que perdieron el cuidado parental o se vieron obligados a dejar su país de origen, que enfrentan diferentes tipos de violencia, salen de su casa para trabajar y de todos aquellos niños que viven situaciones de vulnerabilidad. Explicó que de acuerdo con el estudio CRCA 2023, fue detectado que la violencia intrafamiliar en menores de edad aumentó en 142% del 2015 al 2021. En el evento llevado a cabo en las instalaciones del Centro Mexicano de Filantropía CEMEFI, la directora ejecutiva de Aldeas Infantiles SOS en México reveló que durante la pandemia uno de cada mil niños perdió a sus cuidadores principales, quedando en la orfandad. El estudio Child Rights Situation Analysis 2023, que se realiza cada cinco años, se lleva a cabo para conocer la situación real, actualizada e integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Es realizado a través de información oficial disponible, entrevistas a niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil, autoridades y colaboradores de Aldeas Infantiles SOS en México. Por el bien de los niños, las niñas y adolescentes en México, es tiempo de cambiar.